de los protagonistas, lo primero que se me viene a la cabeza es hay que hacer urgente una charla de reglamento a los planteles y de VAR. Y en algunos canales de televisión también. Además también. Pero en los planteles, perdóname, el cura güero. El cura güero en el tweet diciendo, no, pero este cabeza entera, no hay que tirarle con Falcumbe. Y después también diciendo, ¿dónde arranca? ¿dónde termina? ¿Cómo? Jugaste hasta hace ocho meses que estabas jugando. Pero bueno, el cura güero no juega y no juega en el fútbol argentino. Pero muchachos, los que juegan en nuestro fútbol amerita urgente que tengan una charla de reglamento y también una charla de VAR. Cuando se implementó el VAR en Argentina, los instructores recorrieron los planteles de primera edición y les explicaron del VAR. Ahora habría que volver y además hablar de reglamento porque está claro que no sabían que si la jugada empieza afuera, como explicó el árbitro, y termina adentro, es penal. O lo de Mura pidiendo roja. No, yo creo que me iba derecho al gol. Antes de pasar a la polémica que nos amullimos de entrada, porque no hay manera de gambetear todo lo que pasó ayer, pero creo que más allá de lo que decía Linke, que coincido con el profe, era una tarde de esas inigualables en cuanto a la reconciliación que tienen que terminar de darse entre la hinchada, los hinchas y también los jugadores, que ayer creo que también ellos fueron los que finalmente se ganaron el protagonismo del partido. Porque, no sé a ustedes muchachos, pero lo de Independiente ayer conmovió, creo que desde el inicio hasta el fin del partido, sobre todo con toda la presión que salieron a jugar el partido. Y después en cuanto a lo de Marcones, puntualmente creo que todos los capitanes de nuestro fútbol han tenido este tipo de exabruptos. Me acuerdo a Enzo Pérez en el partido con Lanús, bueno, lo de Benedetto en el partido contra Racing. Creo que es parte también de esas pulsaciones que más allá de cualquier, digamos, cátedra que se les pueda dar del reglamento, eso lo marca también el sinsabor del mismo encuentro. ¿Fue penal, Mariano? Para mí sí, sí, para mí sí. Sí, porque la falta empieza fuera del empujón, pero sigue adentro. Claro. Lo explicó claramente ya el Falcón Pérez cuando se iba de la cancha, que de paso repudiamos, hoy lo escuchamos al mediodía, todas las cosas que sufrió. Un medio partido Independiente publicó su dirección, ya estamos viviendo una locura que excede cualquier límite, por eso nos solidarizamos con el árbitro del partido, que como ser humano se puede equivocar, pero ayer no se equivocó. El empujón empieza fuera y termina adentro, es claro. ¿Pero fue para vos? Yo le doy la derecha al árbitro. Mostrarse una vez más después de mucho tiempo aquel campeonato sub-20 que lo hubiera campeón en Argentina con Pekerman en el banco. Y además hay algo que dijo recién el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lávez, que esto posiciona a Argentina pensando en el gran sueño, que es el 2030. Están muy, pero muy ilusionados realmente en el gobierno y en la AFA con organizaciones mundiales del 2030, con Uruguay. Pero en serio le digo, no, no. No, creen que tiene muchas posibilidades desde el momento que FIFA le daría a España, Portugal y Marruecos, que es el principal competidor que tiene la candidatura del 2030, porque por los votos de los continentes, ¿no? El partido europeo y africano de esa candidatura, de España, Portugal y Marruecos, le darían al 2034. Y si esto pasa que le aseguran, ellos retiran la candidatura del 2030 y sería Argentina junto con Uruguay, Chile y Paraguay quienes organizan mundiales. Por eso esta movida política tiene mucho que ver con eso, con la posibilidad de que Argentina tenga el mundial 2030. Ah, como viene el chiqui. Y va a ser un buen banco de pruebas, justamente. Por eso mismo, ¿no? Tengan en cuenta que los estadios serían, porque esto falta todavía la confirmación, el Estadio La Plata, el Estadio Único Diego Armando Maradona, el San Juan del Bicentenario, bueno, los clásicos Mendoza, Córdoba, el nuevo de Santiago del Estero, el Madre de Ciudades, y el de San Luis, el de la Pedrera. No porque vos tenés que dejar el Estadio para el Mundial, no lo podés usar en los clubes. ¿Le modificaron el fixture a Boca o no? ¿Le adelantaron en algún partido? No, que yo sepa, no. ¿Le agregaron partidos? No. No. Ok, estaba ya todo estipulado con anterioridad. Todo podría pasar en el fútbol argentino, pero no es el caso. No se agregó ni le adelantaron partidos. Digo, escuchándolo al Mirón, que el desgaste, que el trajín, y bueno, ¿no sabía el Mirón dónde se metía? ¿No vio a alguien de... Maxi Velázquez de última o cualquiera del cuerpo técnico? ¿No le dijo, mirá que tenés partido, sábado, martes, viernes, miércoles, de vuelta? ¿No? Sí, por eso generó la rotación que generó. El tema es que no le dio resultados. No le dio buenos resultados. Tampoco es rotar por rotar, ¿no? No, pero hubo mucho cambio. A mí me llama la atención porque, de hecho, él declara que Boca no es solo tener la pelota, sino que hay un momento que hay que cambiar la velocidad, hay que romper, hay que generar algo diferente. ¿Quién te da en Boca es hoy? Villa. Yo lo he jugado, exactamente, Villa. Que algo cambió en Boca en el segundo tiempo cuando lo metió, ¿no? ¿Y por qué no jugó, es mi pregunta? Y porque lo habrá querido guardar. Guardar, no podés jugar tres partidos en una semana sin viaje por medio de Villa. Y bueno, no soy el preparador físico de Boca. A mí me extraña también, y más en la situación que está Boca en el campeonato. ¿Vos creés? Te digo, ya a 16 puntos de River. Si el puntero fuese Racing, Argentino Junior. El puntero iba a ser River, lo sabíamos todos. No, no sé, San Lorenzo. Y a lo mejor, sí, hace ruido, pero, bueno, no importa. Porque te fijás enseguida el vecino, como los de River dicen, che, empató San Lorenzo. No importa, pero tenemos 16 a Boca. Te dicen, no, pero San Lorenzo está ahí nomás. No, no importa, es Boca. En Boca lo mismo, muchachos. Yo te digo, en estos momentos en Boca hace ruido todo. La dirigencia, el consejo de fútbol, Riquelme, el entrenador, los futbolistas que pone, los resultados que se dan, todo va a ser ruido, por más que algunos lo reconocen, ya, porque se empezaron a escuchar algunas voces, y otros no. Bueno, en Argentina ya no dependía de nadie, por eso el término del partido, la bronca de los chicos, de los jugadores, que algo le reclamaban al árbitro, no sé si esa última jugada en donde entendían que no había un contacto con la mano. Finalmente, después de diversas repeticiones, se comprobó que sí, pero ya está. Seguramente en el micro, de vuelta a la concentración, se habrán enterado de este resultado. Ya está, a disfrutar. Resta todavía ver en qué posición se clasifica en el hexágono al final, pero, como bien decía Mariano, eso no le va a quitar la posibilidad de jugar el próximo Mundial. Como Adán y Miche, tampoco.